Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante de esta noche. Las cámaras de vigilancia del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control, mejor conocido como C4, captaron el momento de la muerte de un señor de la tercera edad que fue atropellado por un oficial de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Este elemento se pasó la luz de un semáforo en el eje metropolitano. Un video al que Zona Franca tuvo acceso muestra cuando el hombre cruza la vialidad ubicada a la altura de la colonia Villas de San Nicolás, justo cuando el semáforo se encuentra haciendo su cambio de amarillo a rojo. Tras enterarse por redes sociales del presunto abuso sexual contra una menor de cuatro años, la delegación regional número 4 de la Secretaría de Educación de Guanajuato, activó el protocolo para la detección, prevención y actuación en caso de violencia en el Colegio Franciscano Juan Dunces Coto. Así lo informó la dependencia estatal a través de un comunicado que emitió este martes, un día después de la denuncia hecha por familiares de la víctima. La CEG además habría ordenado que las personas señaladas, sin especificar el número, fueran retiradas del servicio como medida preventiva. Del 8 al 15 de noviembre se estará llevando a cabo el canje Armas por Artículos Electrónicos 2022 en el Centro Histórico de la Ciudad de León. La campaña que contempla el cambio de pistolas, metralletas o cualquier tipo de artefacto que pueda ser precursor de violencia tiene una inversión de 720 mil pesos para la compra de artículos a cambiar. El modo para hacer la entrega de las armas de fuego de manera voluntaria y sin investigación es para los ciudadanos y estará colocado en la plaza fundadores de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de estar pendientes a través de zonafranca.mx. Mañana no te pierdas las breves de la zona a las 3 de la tarde.